He tratado a vagabundos, he tratado a prostitutas. Amante confesa del ser humano en todo su esplendor, apasionada y entregada. Reivindica el carácter gitano de su trabajo. Explica sentada delante de sus retratos, agitando su mata de pelo negra, mientras habla y acompañando su discurso con unas manos firmes y ensortijadas. Es la pintora Lita Cabellut, quien plasma en una serie de 33 inmensos retratos a la mujer que revolucionó el mundo de la moda. La icónica Coco Chanel. La pintora contó a Efe el acercamiento y la relación que tiene con la diseñadora. O sea, la parte difícil, problemas familiares, el abandonamiento de su padre, el estar en una especie de convento orfanato, todo esto es muy parecido a mi vida. Entonces, yo solamente puedo pintar los personajes en los cuales me reconozco o puedo entender de qué están tratando. Su trabajo, que expuesto en Londres, París, Berlín, Nueva York, Barcelona, Oporto o Estocolmo, es una aproximación periodística a temas a los que después confiere una interpretación filosófica, a la vez que romántica.